Finca Uy, 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 voy a ir para campo Apretándole la X A todo el rato Por cierto, Uyo, tú ya tienes El ala delta A uno, a uno Consiguió ahora un solo desafío De 40.000 puntos Es que yo te estaba preguntando Para después preguntarte a vos Y que vos me lo dijeras Y ya yo poder desbloquear el desafío Y tener el lugar de que atachear No sé si subirlos Igual los subo al canal Los desafíos Justo el del envoltorio El pico Y el ala delta Dios Una puta pistola ¿Por qué? Mira, abro un cofre Y me da una pistola Y del lado del cofre Un subfusil La leche Si la quieres Voy ahora, voy ahora Que tengo aquí A un capullín Es que lo malo de jugar En mando Es que siempre se te descarga Oye, ambulancia Ambulancia Una ambulancia, por favor Lucas, toma Toma Sálvale la vida ¿Dónde cayó? Ay, qué primo Pero capaz fue a lanzar Lo quedó justo en el palo Le gustan las cosas largas y duras A ese Una fregador Uno De los que te dan balas Pero ahora que son Como Unas bolsas Bolsotas Pero es que estos Son de las afortunadas Y lo bueno Es que traen escudos A veces Soy el único Que va por aquí Y el único Que va encontrando Cofres Si alguien las quiere De la venda Ahí se las dejo Cofres 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 ¿Cuál es de la música que pusieron ayer que ya en el chat en directo puse que qué era esa música y nadie me respondió? Sí, no sé justo cuál es la canción, porque a mí me llegó la notificación y como no me metieron en Strike, ya no miré en qué minuto del directo me metieron en el copyright. Sé que es una canción porque me especificaba que era una canción y la discográfica ya no me acuerdo el nombre, un nombre raro. No, no conozco la discográfica, pero bueno, tengo que mirar, si tal después accederé y miraré, porque me especifica, si accedo a los ajustes me especifica justo el minuto que es, o bueno, el tiempo que es, donde me censuran y la canción o canciones. Pero bueno, tampoco pasa nada, pero bueno, lo único que me da rabia es que aún se enriquezcan más las discográficas. Ya ganan bastante dinero, para más que por un segundo o diez segundos de música, te jodan a lo mejor un vídeo o un directo de tres horas. Que es un directo que ha estado tres horas monetizando. No sé, si alguien quiere, por mi aviso, si le lanzo a unos niños en la cabeza, para que quede noqueado. No sé, si alguien quiere, por mi aviso, si le lanzo a unos niños en la cabeza, para que quede noqueado. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo te lo pasa desde la play al móvil, desde el móvil a la console, al PC? No, porque la miniatura se la puedo poner ya teniéndola en YouTube. Yo teniendo el vídeo ya en YouTube, la miniatura se la puedo incorporar después. Entonces yo la hago aparte, la miniatura, y después una vez que subo el vídeo a YouTube, subirlo al canal, pero sin publicarlo. Ok, porque ahorita yo estaba viendo de cómo hacer una miniatura para tus vídeos de PlayStation 4, y me sale. Yo no sé, pero hoy voy a ver si hago directo en otra, no sé si en tu país sea de muy mañana, porque la verdad, aquí en mi país son como las no sé cuánto, de la noche. Aquí son las cuatro y media de la noche, de la madrugada. Unos días tarde, aquí mucha gente ya está durmiendo. Soy el único, bueno, de donde viví que está despierto. ¿Qué eres tú? ¿Qué eres él? Bueno, no se sabe. No, hombre, habrá siempre alguien que también pueda trasnochar, pero la gran mayoría está durmiendo. Yo no sé, pero yo voy a... más o menos aquí o... Sí... Significaría... En España, ¿cuándo es el evento? El sábado a las ocho de la tarde. Coincide. Entonces, aquí en Nicaragua... Matar al pal... Sí... ¿Y ese... Cero... Dos puntos cero cero... Significa en las doce de la... De la... De la mañana aquí en mi país, hijo, ¿o no? La... A la... Vuelve a... A las cero 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 cero... No, el tuyo será a las doce del mediodía, del... Al mediodía. En Nicaragua coincide al mediodía. A las doce del mediodía. Porque es igual que la... Que tienes la misma hora de que México central, ¿no? Porque tú me confundiste... Yo creí que era de la noche. Porque ahí yo... No sé si leí mal... Y leí de la noche. No... Es de la... Del mediodía. Significa que me lo perdí. Pero el foro me hay una tarda en actualizar. Yo que ni tengo el ar... Ay... Le quito yo toda la vida, ¿eh? No me lo robéis. Es mía la kill. Ahora yo por irme nadando, como tonto, pues... Es mío, es mío, es mío. No, maldito capullo. Me lo habéis tirado. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues el criado tumbado me debe 70 balas. Ay, ay, ay. No sé... No sé ustedes, oíseme. Pero si quiero botiquín. Porque solo me queda uno. Ah, tengo yo. Tengo uno. Entonces, Alfredo, toma. Por ahí ha caído. Dios, 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 Dios. Vale. Joder, ¿pero qué pasa? Dios. Le quito yo toda la vida y me lo rematáis. Bueno, Lucas, déjaselo a Huyo. Está el enemigo por ahí. Ahora está por ahí. No, cucha. Se lo mató Huyo. Bueno. Yo remato al buey este. Y el que está reviviendo, Huyo, pues... Gracias. Y, hostia, ¿y para dónde se fue esta imagen? Dios. Gracias, Alfredo. Huyo, ¿y acaso tú sabes de dónde te tumbo? No estaba. Me entró una bala de las que disparó. Está, tenía 18 de vida. Y ya no me di vida por matar a la anterior. Y justo, nada. Le quedó un tiro y me lo rematáis. Y después este pendejo me tumba. Pues yo lo que quería era dejártelo. Entonces yo te pregunté si te lo mataba. Y ahí lo que me di cuenta es que cuando yo subía ni estaba el maje. Estaba desde lejos y cuando yo me asumía a ver no había ni tiro... Ni bravo. Ni tirolina. Ni saltadera. Oye, ¿y tú solo juegas esta con nosotros y te vas o vamos a jugar dos o no? Eh, no, esta será la última. Aquí ya es demasiado tarde. Yo las quiero. Gracias, Lucas, por viajármelos. Los dejo, no los voy a agarrar. No, si me voy a un mini, seis. Si alguien quiere que le regale más minis para que pueda tener en su... En su inventario. Y no vaya a buscar, pues... Me avisa. Yo estaba asustado, pero la tormenta no va a hacer nada. Hubio... Hubiéramos caído en campo. Sí. Terror al final en campo. Yo dicen, ok, ya que voy a marco a campo, pues yo me voy a campo. Ahí le sobran unas pocas balas de fusil de asalto. Fusil. Balas de... Balas medianas. Que son de las de fusil de asalto. Sí. Yo, 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 yo tengo. Tengo, yo te digo... 244. Voy, aquí estoy detrás tuyo. Pero bueno... Tengo miedo, tío. Y lo único que tengo es escopeta, porque... No sé qué dice la... Aquí está. Aquí está. Uy, espérame ahí a... Vale, aquí hay fusil de asalto, subfusil, subfusil con silenciador. Escopeta táctica azul. Sufusil, por dimensión. Uy, ¿dónde está? Ahí está. Toma, toma la pala. De fusil. De fusil. 121. Aquí no agarro ya. 6. Eh, veo gente por allá, veo gente por allá. Vale, tenemos que cruzar. Esa es el agullo, no sé si huyo yo aquí. Sí, yo llevo un par. Y de milagro. ¿Por allá? Me quieren dar el cohetazo, pero yo lo quiero matar. Uy, me pasó a mi cohetazo. No, hostias. Tenía uno bueno. No rematen a Lucas, no rematen a Lucas, no rematen a Lucas, no rematen a Lucas, no rematen a Lucas. Es que tiene uno más buenísimo, no rematen a Lucas. ¿Mato a estar el que me mató, oye? Sí, justo esa era. Dios, Dios. Dios. Mi tarjeta está a punto de caducar y yo quité el audio un rato porque fui a hacer algo. ¿Quién va a agarrar mi tarjeta porque está a punto de caducar en... ¡Siete segundos! ¡Siete segundos! Ay Dios. Dan el naz. Aunque yo me lo voy a quedar observando, sería una forma de seguir jugando una partida. Ay, ay. Queda una persona, ¿no? ¡Dios! Solo queda uno. Sí, solo quedan... Uno, uno. Ey, 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 ey. Acabo de ver como un drop caerse, acabo de ver un drop caerse. No sé qué drop, pero acabo de ver uno caerse y no fue del cielo porque... Él ya estaba en el pis y no sé qué pasó. ¡Toma! Lo siento, ahora te la quité yo a ti. ¡Je, je, je, je! ¡Victoria! ¡Ay, ay! Dios, nivel 88 al fin. ¡Nos la merecíamos! Vamos.